Señor te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 verso 10 Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Cántalo una vez más Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione Que os perfecciona y afirme Amén Fortalezca y establezca Amén A Él sea la gloria, a Él sea del imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y Amén. Amén. A ser Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria a Eterna. Dile a tu hermano que está por ahí sentita. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establece. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Amén y Amén. Dile una vez más, Amén. Amén, Amén y Amén.